¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prestad atención! ¡Prestad atención! ¡Vale! ¡Me queda uno que está por aquí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hemos terminado! ¡Ya! ¡Vale! Y ya me salta el trofecho Venga... Bueno... ¿A dónde vamos? ¡Vamos! 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 Vale, ya está. ¿No vas? Igual cambies de actitud si voy hasta ahí. Este será tu último compadre. ¡Que lo disfrutes! Y ahora me queda aquel pájaro que no le da ni tiempo a respirar. Ya está. Otra carta por allí, ¿no? ¡Hostia, de puta madre! ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Aquí está la carta. Vale, me quedan dos. Llega al tejado para avisar a Ibi. Vale. ¿Por qué te escondes ahí arriba? ¿Por qué te escondes? En el vals, la clave reside en guiar con el pie derecho. ¡Oh, Dios! Va todo bien, querida. ¿Necesita que la ayude? Detesto los bailes. Ten, la ubicación de la urna, ve. Así sin más, sin un plan. No hay tiempo para planes. Nos veremos en cuanto me libre de este armatoste infernal. Bueno, tenemos que ir hasta ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasa aquí, tío? Tengo que ir por aquí, vale. Ya me estoy aproximando ya al final, ¿no? Hasta el pirado este aquí. Y tengo que matarlo. Joder, pues nada. A por él. Eso me suena a mí de algo, eh. Ezio. Nuestro queridísimo amigo Ezio, auditore. Sí, señor. Gran personaje. Estoy viendo, muchacha. Vale. ¿Qué pasa aquí, macho? Vamos a hacer un rodeo. Londres pronto se librará de su caos. Esta ciudad es... ¡El subario no le estaba destinado! ¡No! ¡No! Señor Stavik Olvidó acompañarme a casa Permítame corregir mi error Bueno, ahora me toca con su hermano ¿No ves? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil Voy a ir por aquí, voy a dar un rodeo ¡Op! ¡Hostia la madre que me parió, macho! ¡Joder! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia! No le hace nada, macho Ahora le toca a ella ¡Joder! Vale ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia! La madre que me parió Vale, 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 vale Me alcanza igual ¡Joder! Pero como me alcanza igual, macho Vale, me cago en la madre que lo parió ¡Joder, tío! Ahí arriba, a las alturas Bueno, esto es una puta mierda, macho ¡Joder! No habrá organización ¡Joder! Cada vez más complicado, ¿eh? No... No es fácil, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¡Uh! ¡Ay, que me ha doliado! ¡Ay, que me ha doliado! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que llegamos! ¡Fuera de mi ciudad! ¡Vivi! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No puede mantener esto! ¡Storrick! ¡Su reinado va a terminar! Apenas ha empezado ¡Henry! ¡Joder! ¡El Fifario no es otra genera! ¡Jacob! ¡Mimi, ahora! ¡Fuera! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Juntos! Londres desaparecerá sin mí. Se está sobrevalorando. Yo habría creado un paraíso. La ciudad le pertenece al pueblo, no sólo a un hombre. ¡Soy el máximo exponente de la Orden! Lo era, Starric. Lo era. No sé qué. Es una pena que dejemos de ser socios. Es lo mejor, ¿no crees? ¿Ibas a ponerte el sudario y gobernar Londres? Lo que otorgas se lo quita otra persona, Y tú seguirías envejeciendo sin mí. Te convertirías en padre. Un destino peor que la muerte. ¿Te lo pondrás tú? Después de que organizaras los distritos, mi caos no podría competir. ¿Jacob Fry reflexionando? ¿Quién te chantajea? ¿Es George? No se atrevería. Te echaba de menos. Yo también. ¿Sería posible retomarlo donde lo dejamos? Nada me gustaría más. Empiezo a pensar que padre no lo sabía absolutamente todo. Henry. Ahí fuera hay un gran mundo. Y Londres está en el centro. Tal vez no en el centro justo. Vine lo más rápido que pude. Tranquilos. Volveré. Volveré al tren. No habré puesto en peligro la misión. Henry la ha salvado. Creo que tu sitio está sobre el terreno. Conmigo. ¡Un carruaje! ¡Bien hecho, Freddy! Señora Berlain, por favor. Su majestad. Señorita Fry. ¿Os conocéis? No te lo he dicho. El señor Berlain me comunica que ustedes tres me han salvado la vida. ¿Es cierto? Sí. Su majestad. Y vi Fry. Un paso al frente. ¿Y usted? Es mi hermano, señora. Jacob Fry. Y este es el señor Henry Green. Señor Fry. Señor Green. Arrodillense. ¡Levántense! Los proclamo miembros de la Orden de la Jarretera Gracias, Majestad Si son tan duchos como asegura Aberlain, tal vez les haga llamar El Sargento Aberlain suele exagerar, Majestad Nos volveremos a ver ¿Señorita Fry? Señora Le he guardado tarta, por si le apetece Padre, estaría orgulloso Dama Evie Fry Sir Jacob Fry Una carrera al tren Bajo el palacio Hora de irse Llevémosle el sudario al doctor gramática ahora El equipo Sigma nos gana Llegamos tarde ¿Qué hacemos? Matar Es el modo menos productivo de alcanzar objetivos Mátalos ¡Contacto! ¡Cubridme! ¡Ese imbécil enclen que ha intentado matarme, Berg! ¡Quiero que sangre! ¡Faz! ¡Cubridme, Shyt! ¡Faz! ¡Faz! ¡Quieta! ¡Maldita sea! ¡Sólo importa la misión! ¡Entendido! ¡Chall! ¡Galina! ¡Danos una salida! ¡Proteged la cripta! ¡Todos son objetivos! ¡Hay que irse! ¡Ya! ¡Entendido! ¡El... Sudario! ¡Olvida el Sudario! ¡Y quédate conmigo, Vex! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Buen trabajo iniciado! A su debido tiempo recuperaremos el Sudario. Y mira, conseguimos una transmisión del ordenador de Isabel antes de que nos detectaran. La reproduciré. Perdona el alboroto. ¿Y cómo va a ayudarte el Sudario a crear un nuevo clon? No lo hará. Cuando el Sudario envuelve un cuerpo, escanea los daños y lo reconstruye a nivel celular. No estás haciendo un clon. Vas a recrear a un precursor desde cero. ¡Bingo! El calendario del Proyecto Fénix se acaba de acelerar y mucho. Llamaré a Alan Rikin para darle la buena noticia. ¡Esto parece Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola. Soy yo. Vengo con el Sudario, pero... No me temas. Lo has hecho bien. Si alguien descubre lo que has hecho... Ya has desempeñado tu papel, instrumento mío. Te salvaré. Os salvaré a todos. Bueno, por fin hemos acabado lo que es el juego. Los tiros no sé por dónde van. No sé si va por la Primera Guerra Mundial o ya van a hacer un Assassin del presente. Pero bueno... Esto no acaba así porque tengo un montón de trofeos que sacar y vídeos que subir. Tengo ganas de... De hacer una cosilla. Después de acabar todo esto. Pues hacer un vídeo. ¿Qué es lo que me espero del siguiente, del próximo Assassin? Y si queréis colaborar, pues nada. Poniendo comentarios de qué queréis que hablemos. Y todo. Bueno, aquí mi aventura se ha terminado. Espero que os gustara este vídeo. Y nada chicos y chicas. Besitos. Chao, chao.